Muchos son los retos para llevar a la población una televisión de calidad. En este foro se reconocieron los recursos científicos y prácticos necesarios, el desafío de modernizar tecnologías en los sistemas de transmisión y de recepción, así como ponderar los servicios de valor agregados y encontrar formas más atractivas de hacer televisión. Se demuestra que en torno a la televisión digital hay una comunidad tecnológica. El país se ha propuesto avanzar en la digitalización de la televisión por las razones que han sido también mencionadas y que tienen que ver sobre todo con el acompañamiento que hace la televisión digital al resto de los planes que tiene la informatización de la sociedad y en consecuencia este evento ha logrado que participen activamente cada uno de los que tienen una responsabilidad en esa transición. En el contexto del foro de televisión digital conocimos que Cuba renovó su membresía en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Presenta para nuestro país este compromiso. Bueno, mira, nosotros somos miembros del Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones desde el año 1989, la conferencia plenipotenciaria de Niza, que fue cuando Cuba por primera vez fue electa. A partir de ese tiempo ha sido electa continuamente en todas las conferencias plenipotenciarias que se realizan normalmente con un periodo cada cuatro años. Yo creo que eso es una respuesta y un reconocimiento a la seriedad, al trabajo y a la dedicación de nuestro país en este campo, en el desarrollo de las telecomunicaciones y en las prácticas en esta organización que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En la clausura de la sexta edición se reconoció el trabajo de jóvenes investigadores en telecomunicaciones, electrónica y software, y el desempeño integrado de la comunidad tecnológica que contribuye a una mejor televisión. Javier Díez Miniet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.